Hay otro concepto muy usado en la orientación de objetos que se llama ligadura dinámica. O sea, yo esperaría que ustedes lo conocieran, ¿cierto? ¿Qué significa ligadura dinámica? Entonces, los métodos, como vimos, son funciones que tienen un parámetro implícito, que es el objeto dueño de los métodos que estamos invocando. Por eso no necesitamos pasar dos para sumar, sino uno porque el otro es el dueño de la suma. Bien. Los lenguajes orientados a objetos siempre ofrecen una sintaxis para referirse a ese señor. Típicamente usan la palabra dist. Otros usan la palabra self. Son las dos palabras más usadas y que le entrega el lenguaje para poder hablar del objeto mismo. ¿Cierto? A esa referencia se le conoce como ligadura dinámica. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación deciden a qué se refiere dist cuando se están ejecutando. O sea, si usted encuentra en un método dist.algo, el compilador no sabe quién es dist. Sino que él lo ejecuta y cuando esté ejecutando sabrá quién es dist. Porque como hay herencia y hay cosas, quién es dist depende de cómo se está ejecutando el programa. No se puede saber en compilación. Entonces, muchas veces uno quiere hablar de, uno quiere decir que el método que se ejecute sea el el que, el que, el que tiene el objeto. Entonces, explícitamente pone el dist donde lo quiere poner. particularmente en este caso vamos a mirar cómo usarlo añadiendo la función menor que y la función max a la clase racional. Entonces, nos piden añadir a menor que y max a la clase racional. Entonces, vamos a nueva versión de racional con menor que y con max. Entonces, vamos en la misma de antes, en la misma de antes, pero ahora menor que. Entonces, ¿cómo voy para saber si un racional nuevo R es menor que yo? Que, 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 que que yo represento. Entonces, multiplico, hago lo mismo que antes, multiplico numerador por el denominador del otro, denominador por el numerador del otro y si esta suma y si esta multiplicación da menor que esta, digo que el, el número mío es menor que el número R. ¿Cierto? Así como he dicho que eran iguales, multiplico si son iguales, multiplico cruzado y si son iguales, pues son menores si multiplicando cruzado este cruce es menor que el otro cruce. Bien. Y así yo sé si son menores. ¿Cierto? Y ahora quiero saber cuál es el máximo entre, cuál es el máximo entre yo y R que me entra por aquí. Entonces, tengo que llamar a menor que. Pero a menor que entre quién y quién. Entonces, aquí me toca decir entre quién y quién quiero llamar a menor que. Entonces, le tengo que decir el menor que de mío con este señor R. Entonces, si yo soy menor que R, entonces el mayor es R. Y si no, soy yo. Eso es lo que está diciendo él. ¿Cierto? Esas son mis dos números. ¿Cómo escribiría esta función sin este dis? ¿Cómo vamos a llamar un método si no tengo un objeto aquí a quién llamarse? Entonces, necesito decir dis punto menor. Bueno. Entonces, no dice por qué aquí puede llamar a numer sin decir dis punto numer. Entonces, porque por defecto, eso es azúcar sintáctico. Por defecto, por debajo dice dis punto numer y dis punto de nombre. Si no dice si no dice a quién pertenece, dice a esto, tiene que ser al dis. Entonces, a pesar de que sintácticamente pareciera que no hubiera un llamado a dis, aquí hay un llamado a dis punto de nombre a dis punto numer porque todo método tiene que tener un objeto que sea dueño de él. Y yo tengo que decir quién es el que yo estoy invocando. ¿De acuerdo? Entonces, es mi nueva versión de racional ahora con menor y menor que entonces fíjense que aquí fíjense que aquí en esta versión de menor que está aquí decía numer punto r de nom por r punto numer esa es una abreviación de decir dis punto numer por r punto de nom menos dis punto de nom por r punto numer entonces es lo que le acabo de decir esa es una abreviación por debajo es como si hubiera escrito dis punto numer y dis punto de nom porque si no él no sabría qué método invocar. bien entonces tenemos entonces tenemos mi nueva clase con menor que y con estas entonces la vuelvo a redefinir ¿cierto? y ahora además de hacer lo que hacía antes de sumar multiplicar puedo preguntar esto lo voy a hacer aquí rápido para no volverlo a hacer yo simplemente ver que las cosas van funcionando y entonces puedo preguntar si x x era un tercio ¿será menor que once séptimos? ¿qué dicen ustedes? ¿un tercio es menor que once séptimos? ¿ah? ¿cómo hacen para saber? es once séptimos es más de uno un tercio es menos de uno o es menos esa es una manera lógica de de deducirlo ¿de acuerdo? y que era cinco séptimos también ah no y cinco séptimos y un tercio dos o menos que uno entonces cinco séptimos es menor que un tercio dice que no porque un tercio son dos sextos la manera más fácil es multiplicar cruzado ¿ah? ¿tercio es menos de la mitad? eso un tercio es menos de la mitad exacto alguna cosa o simplemente uno dice pues multipliquemos volvamos el mínimo como un múltiplo es 21 entonces un tercio son siete veintiunavos y cinco séptimos son quince veintiunavos entonces siete sobre veintiuno es menor que once sobre veintiuno solamente mirar denominadores y tiene el mismo denominador solamente mirar numeradores y tiene el mismo denominador pero bueno simplemente para mostrar es que esto funciona pues ya quedó funcionando el menor que y ah lo que no hicimos fue sacar el máximo saquemos el máximo z punto max con y entonces el máximo entre cinco séptimos y tres medios fue la tres medios y si le digo y punto max con z pues me va a dar tres medios también los mismos dos números bien entonces ya tenemos ahora eso en en los racionales extendimos los racionales entonces aprendimos lo del dis que es la el dis es la liberadura dinámica bien max encontrar el máximo entre el que me entran y yo el mayor el mayor en la clase racional podemos requerir que el denominador sea siempre positivo por ejemplo uno puede decir yo quiero hacer una clase pero quiero que y siempre sea positivo no quiero que me creen racionales con denominadores negativos si va a haber algo negativo que sea el numerador que no el denominador entonces uno puede imponer cosas aquí como require uno puede cuando crea una clase decir require tal cosa require y mayor que cero y además de eso pone aquí el denominador de ese positivo de manera que si alguien crea una racional con un denominador menor que cero le sale este mensaje el denominador de ese positivo esa condición si esa condición es evaluada falso se lanza la excepción que dice allá otra función definida predefinida se llama assert yo puedo poner aserciones en cualquier parte del código assert x mayor o igual que cero entonces si la condición que se impone en la ser es falsa entonces en ese punto aborta la cosa y dice error son dos cosas diferentes una cosa es assert y otra cosa es require el require está dentro de las clases el hacer está en cualquier parte entonces require impone una precondición a quien invoca una función mientras que hacer verifica una condición que uno quiere que se cumpla en ese punto de la ejecución esas dos cosas se pueden poner y por ejemplo aquí entonces podemos ponerlas vamos a poner que vamos a requerir que ya sea mayor que cero y ya entonces mi clase racional como va hasta ah bueno no entonces voy a parar ahí y a y Gracias por ver el video.